Esta vía era muy dificultosa como para nosotros para salir con los caballos, sacar productos de aquí, el maíz, el arroz. El antes era que se habían sacrificado por aquí, que eran unos lodos y te caminas unas 7 horas y mucho sacrificio había. La vía era muy lodosa, sufríamos bastante, caminábamos con lluvia y sol. Era puro lodo, cuando se llovía pues tocaba andar enlodado, mojado y gracias a ahorita ya nos llega el bus aquí, ya salimos secos. Me siento bien alegre, contento y bien agradecido de la prefecta que poco tiempo que tiene llegada a su cargo, a su mandato, está cumpliendo con las obras prometidas. Ella es una mujer consciente y de palabra. Una mujer que trabaja esfuerzo, necesidad de las comunidades, ahora nosotros sentimos muy orgullosamente por esta vía que tenemos ahorita, sentimos muy alegres. Hoy en día sentimos más felices con nuestra vía que ya está lastrada y por eso nuevamente agradezco a la señora prefecta. Gracias a Dios por el día de hoy permitirnos y es un honor para mí inaugurar esta vía en nombre de su prefecta, en nombre del viceprefecto, de los consejeros, consejeras, de los servidores provinciales, en nombre de los presidentes de las comunidades, del presidente de la parroquia, de los vocales, el día de hoy hacer la inauguración de esta vía que será de gran beneficio. La primera de muchas vías que con la bendición de mi Dios podemos avanzar para conectar pueblos, como es San José de Chimborazo y Santa Rosa de Manguilla. Queda oficialmente inaugurada. Felicidades. Gracias.